Bueno papá, si le dieron click a este video es porque les interesa saber cuáles son los 5 puntos que debes de tomar en cuenta cuando estás listo para salir con tu Barbie. Así que muchachos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, como siempre les he dicho en cualquier parte del mundo donde se encuentre, buen provecho los que están comiendo, buenas noches los que van a dormir. Aquí tenemos la lenta aquí, ah coño, ahora si veo la vaina bien, para que vean bien, muy bien, nos concentramos aquí en la bahía de Tampa, en la base militar de la fuerza aérea, miren logren ahí ver el mar, con unos veleritos ahí para que ustedes se aleiten ahí, yo espero que lo estén viendo, yo creo que si que se ve, muy bien, entonces empecemos en materia papá, porque esto es lo que realmente es importante para ustedes, y venimos con el punto número 1, cuando estés listo, ya estamos hablando que ya tienes tu trailer, free wheel, clase A, clase C, peores nada, el que te lleve, el que te trae, el que yo amo, el que me ama, el hijo, el A, la esposa, o sea cuando tú estés listo para salir, lo primero que te reconsejo es que practique, supongamos que sea lo que se maneja, practica, asegúrate bien como se agarran las curvas, como no te vayas a lo loco, agarra carretera, porque en la carretera ya están los locos, ahí te hace sentido, entonces no seas tú uno de esos locos, asegúrate que sepas como es la vaina de la frenada, la acelerada, la distancia que debes de tomar y la abertura que debes de tener cada vez que vas a cruzar para la derecha o para la izquierda en un semáforo, porque eso me pasó a mí, uno piensa que es la misma vaina de un carro, y después no coño, esto es un camión, la acelerada es diferente, llevas el carro remolcado atrás, entonces eso te tienes que, más o menos, es un consejo que te doy, deberías manejarlo, practicarlo, y si tienes bastante experiencia manejando, bueno dale, pero ojo, ojo, mucho cuidado porque no es lo mismo que un carro, si tienes un trailer o un fishwheel que va pegado, oño te acuerdas, yo hago esta dinámica gratis para que sepa ahí en español, te voy a decir algo, si tienes un trailer o un fishwheel, asegúrate papá, oye bien esto que te voy a decir, asegúrate el trailer con la picó, cuando cruces para la derecha o para la izquierda, el trailer no te vaya a dar contra el vidrio de la parte de atrás de la picó, ese es accidente número uno, que pasa en los trailers, nos han contado, nos han contado que ha pasado ese accidente, entonces asegúrate, acuérdate que llevar un trailer o llevar un fishwheel no es nada fácil para la gente que no sabe, yo por lo menos yo no sabía, yo aprendí con el bote, con el bote, entonces si le das para la derecha, la aina es para la izquierda, si le das para la izquierda, la aina es para la derecha, no, y me imagino que será como el bote que cuando frena, se siente como que el bote se va, exacto, y cuando frena, no frenes de coñazo porque no te va a pasar nada, pero si se siente el peso, se lleva, se siente el peso que lleva atrás, por eso este primer punto, es para que practiques antes de salir, conoces tu camión, ese es el punto mujer, conoce tu equipo, tu pick up con tu trailer o tu clase A o tu clase B, conoces la curva y todo eso, como el freno, no es el torque de la pick up que te pueda llevar, el torque que debe tener la pick up para el peso que lleva el trailer o el fishwheel, ok, a que velocidad, es uno de muchos de los accidentes que ocurren en la autopista, se lo voy a decir, la gente que lleva el trailer y el fishwheel, es que van en su pick up, que manejan todos los días, entonces si sabes, bueno yo no tengo problema porque yo manejo la pick up todos los días, y se les olvida, o no le paran bola, que llevan un trailer detrás, y yo los he visto en la autopista a 70 millas, papá, para que sepan, yo los he visto en la autopista a 70 millas por hora, y ahí que viene el accidente de los trailers y los fishwheel, muchos accidentes pasan que los cauchitos de los trailers, se tiran, explotan porque se llenan de calor, no sé cuál es la razón por la cual, pero explotan los cauchitos de los trailers, y la pick up, empieza a pick up ese para todos lados, tú no puedes ir a la misma velocidad como que si no llevaras nada, no puedes ir, tienes que ir con paciencia, tras relajado, vas de RV, vas de camping, vas para la playa, vas unas vacaciones, lo que sea, no puedes ir a la misma velocidad como si tú no tuvieras nada en la parte de atrás, ¿estamos claro? Ojo con eso, entonces ese es el punto número uno, conoce tu vehículo, punto número dos, papá, tú sabes que tú estás saliendo, ¿no? ¿Tú crees que no sale? No, 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 yo estoy aquí, estoy mirando, es que la vista, el día está hermoso, punto número dos, el día está hermoso, cógete un momento para conocer realmente tu Barbie, ¿a qué me refiero con esto? Porque lo dijimos en el punto número uno, que conoce tu equipo cuando lo estás manejando, este ya es otra cosa que no tiene nada que ir con la manejada, es, ¿conoce cuánto es el grosor, el ancho de tu camión, con los slides abiertos, y con los slides cerrados? Asegúrate antes de salir, que los slides están completamente cerrados, porque yo los he visto en la carretera, que están medio cerrados, no los he visto completamente cerrados, asegúrate de que estén bien cerrados, y que abren y cierran, para que cuando llegues al canground, ok, no te vayas a estacionar en un sitio, donde tengas unos árboles, y no puedas abrir el slide, ah, sí, eso es importante, sí, 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 eso ha pasado también, yo los he visto, que el tipo de ayer como puedo aquí, bueno, no pueden mandar cortar el árbol, no están a mandar cortar el árbol, no, yo he visto gente con tijeras así, cortando la rama, ah, cortando la rama así, sí, entonces ten cuidado con eso, aparte de eso, tienes que saber cómo nivelar tu árboles, ok, tienes que saber nivelarlo, ya cuando te voy a decir árboles, ya no vamos a estar que si fit wheel, que si árboles, todo corresponde, básicamente a todo, sí, porque el fit wheel, estamos hablando, si es un trailer, si es un fit wheel, si es lo que sea, equivale a todo, entonces, cuando, asegúrate, de que cuando vayas agarrado, un spot, los cauchos, no te queden suspendidos en el aire, ay, yo he visto eso, sí, y a nosotros, estamos hablando del clase A, clase C, clase B, a nosotros nos dijeron, que no hiciéramos eso, que no te queden los cauchos, suspendidos en el aire, tienes que, mira, te voy a explicar algo, estos tienen un automático, que te nivela, line automático, te lo nivela, y hay veces, que el automático, no te va a funcionar, para el espacio, que te dieron, donde te puedes quedar, hay veces, que tienes que hacerlo, manual, porque si lo haces automático, te quedan suspendidos, a veces te quedan, los cauchos suspendidos en el aire, porque el te está nivelando el camión, por dentro va a estar recto, nivelado, pero cuando sale, hay un caucho en el aire, dos cauchos en el aire, entonces ahí, tienes que hacerlo manual, y que va a pasar, cuando lo haces manual, que entonces ahora por dentro, no va a estar completamente recto, vas a tener una pequeña inclinación, si te vas a quedar una semana, te recomiendo que cambies de spot, si, ah, si, yo he visto gente, mucho tiempo, pero si te vas a quedar una noche, está bien, nivela manualmente, que quedes un poquito, que por total, mañana en la mañana me voy, pero si te vas a quedar una semana, te recomiendo que cambies el spot, le digas a la señora de ahí, que ahí no te vas a poder quedar, y si no hay más, te tienes que ir para otro lado, también tienes que saber, en los spots que te vayan a dar, donde tú tienes ubicación, donde está ubicado, el desagüe tuyo, y la electricidad, bueno, aunque aquí básicamente es estándar, casi todos están del lado izquierdo, pero hay, el novedoso aquí, o el problemático, digamos, casi siempre son los trailers, porque el trailer, a veces que lo tienes del lado derecho, a veces que está en el medio, o a veces que está en la parte de atrás, el desagüe del agua, el desagüe, yo he visto trailers, que la manguera viene rodando, desde por allá de abajo, y la salida está por este lado, entonces asegúrate también, que si te vas a un spot, donde te diste la salida de las aguas, te conviene a ti, si no, antes que te estaciones, porque una vez que tú te estaciones, con un trailer, que ya echaste para la derecha, para la izquierda, bueno, no tomas la vaina, para la derecha, y te estaciona, entonces, verga, ahora no era aquí, o posiblemente, tengas que darle un poquito más para atrás, o un poquito más para adelante, porque la manguera, entonces, es mucha de la manguera, pero si lo haces antes, tú te aseguras, te asegúrate, para que una vez que ya tú no dejaste, nivelaste el trailer, y todo, nivelaste, pariste para parar el trailer, si, de nuevo, después lo pariste para nivelarlo, y después, no, el agua del otro lado, eso pasa, mira, esto es un veledito, y arriba, ahí dos, eso pasa, al final, enseñamos un poquito para allá, entonces, ese es el punto número dos, punto número tres, papá, ay, espérame, ¿estás tú? estás, estás chismoteando, ¿cuál es el punto número tres? el punto número tres, empaca lo necesario, empaca lo necesario, ay, eso es importante, todo el mundo quiere llevarse todo, por el sagrado corazón de Jesús, no empaques cosas de más, que le va a causar mucho peso a tu equipo, llámese Arby, porque qué pasa, si llevas mucho, ya el Arby viene con un peso, si le metes mucho peso, entonces le vas a causar un problema a tu pick up, o al clase A, si lo estás manejando, entonces te recomiendo, como es la primera vez, uno siempre la primera vez lleva de todo, uno quiere llevar de todo, ¿sí o no? nosotros también hicimos lo mismo, la primera vez, mete, dale, dale, pero ya el camión está full, dale, dale, mete, mete, dale, que si lo necesito, y después no tienes donde guardar las cosas, porque en el movimiento tienes que recoger todo, no solamente eso, por lo menos en el clase A, el camión va pesado, papá va pesado, gastando gasolina, los cauchos van ahora más, más, consejo que te doy, no lleva lo necesario de tu casa, ahora no dejes de llevar, por lo menos, mira, mira, esto es algo sencillo, no sé si tú te acuerdas, nosotros meteríamos ocho platos, y seis vasos, claro, porque venimos a nuestra casa, y nuestra, pensando siempre, bueno, que cuando vengan los muchachos, tú sabes, no, ya hoy en día, tenemos nada más, tres platos en la casa, cuatro, y los demás de plato, y los vasos, y vainas de ir vendiendo, y cosas, y ojo, ojo, eso no te es que me prometí un punto, no lleves cosas de vidrio, en la RV no se llevan cosas de vidrio, porque te puede causar un accidente, deben de ser de plástico, hay cosas de plástica muy buenas, no lleves cosas de vidrio, lleva cosas de plástico, que son buenas, eso lo venden en los sitios, pero en Walmart lo venden también, venden las cosas de plástico, buena calidad, y tienes como si tú tuvieras en tu casa, porque si, todavía soy una vaina, yo decía, coño, que la diría, yo estoy acostumbrado a mi casa, a mi vaso de vidrio, por ejemplo, y ahora me voy a cambiar, para un vaso de plástico, bueno, te cambiaste tu vida, para un RV, pero hay vasos de plástico, que tenemos nosotros, que se siente, como si fuesen de vidrio, si o no, yo solamente tengo, un vaso de vidrio en el RV, para el whisky, papá, vaso chiquito, y mi taza, mi taza de café, donde yo me tomo, mi whiskycito, pero eso lo aseguramos bien, cuando vamos a un vaso de vidrio, tan asegurado bien, del resto, papá, no, plástico, y la botella de whisky, bueno, pero eso está bien asegurado, eso está asegurado, pero trata de no llevar muchas cosas, uno se vuelve loco empacando, y llevando, porque te crees, y anda con ese moteterío, entonces trata de no hacer eso, porque no tiene sentido que lo haga, ok, ese es el punto número 3, ok, se lo dejo, ok, entonces aquí empezamos con el punto número 4, y es esto que estamos haciendo nosotros aquí, mira, nosotros vamos para allá atrás, ok, conoce tu ruta, a donde tú vas, antes de salir, debes de tener un GPS que se adapte, a un RV, si vas clase A, clase C, o debes de llevar, mira, nosotros, o debes de llevar un GPS, debes de chequearlo, antes, debes de llevarlo antes, y conocer, realmente la ruta, para donde tú vas, porque si ustedes han visto nuestros videos, verdad, si han visto nuestros videos, echamos el cuento de un tipo, que se consiguió un túnel, que no pudo meter el RV por ahí, no lo pudo meter, y si él hubiese tenido el GPS correcto, o hubiese chequeado su ruta, no le hubiese pasado ese accidente, que se tuvo que devolver de retroceso, cinco millas, eso es que jode, eso es que jode, o sea, no estamos hablando de una milla, un trailer, con una picota, devolverse de retroceso, con la esposa atrás, caminando, aguantando los carros, y él iba a cinco millas, porque en el trailer va, cuño, cuidado, para allá, para acá, para que no te pase eso, asegúrate, y chequeate, el punto número, trae el papel por favor, punto número cinco, era el cinco, ¿verdad? No, 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 el cuatro, punto número cuatro, conoce bien tu ruta, utiliza un GPS correcto, que te lleve, y que te traiga, si vas a usar el celular, como nosotros hicimos, que teníamos el celular, entonces trata de ver bien las rutas, los expresos, las carreteras, que no te vaya a tirar, por una callecita, porque no vas a tener espacio, la vas a pasar mal, también, en ese punto, está, la gasolina, ve bien, dónde vas a echar tu gasolina, por lo menos nosotros, cuando llegue, ya estamos llegando a la mitad, Cindy, busca dónde vamos a echar gasolina, no esperes, que el tanque esté vacío, para entonces, buscar dónde vas a echar gasolina, asegúrate, no lo hagas, no lo hagas, otra cosa, también, ten en mente, cuántas horas, vas a manejar, para que, busque, o un campground, o si vas a hacer, ese extremo, vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez, estamos practicando, muy bien, lo hiciste bien, señores, eso es sumamente, lo más importante, de este punto, yo creo que es, cuando vayas a salir, cuántas horas, vamos a manejar, dónde nos vamos a quedar, entonces, ya tú sabes, que vas a manejar, hasta las 4, hasta las 4, 5, no quiero que me caiga, la oscuridad, en la carretera, ojo, no debe caerte la oscuridad, porque si te picha un caucho, papá, tú vas a pasar aceite, entonces tú, a las 3 y media, a las 3, ya el copiloto, debe estar buscando, el campground, donde se van a quedar, si no lo buscaste, antes de salir, entonces, tú arrancas, ya debes de buscar, llamar por teléfono, mira, tienes un spot, cuánto una noche, me voy a quedar listo, vale, vámonos, y llegas de día, cuando tú vas manejando, utiliza la aplicación, buscas un campground, que te quede, son las 2 de la tarde, conseguí uno aquí, es que distancia está, 30 minutos, llegamos a las 2 y media, no, todavía puedo seguir, dale, siguen buscando, hasta que lleguen al sitio, y llegas, y te quedas en tu campground, llegas de, te recomiendo, por todo esto que nosotros hemos hecho, que llegues de día, no llegues de noche, necesitas llegar de día, para sacar la electricidad, para sacar la manguera de agua, para abrir los slides, para ver si estás seguro, para ver que todo esté bien, sí, hay gente que yo he visto, yo he visto, cuando deseamos para la casa, aquí en Davenport, yo he visto en la noche, a Arby por la carretera, eso está mal, eso está mal, porque a ti nadie, tú no vas apurado, a ti nadie te está esperando, no te van a pagar ya, porque llegues más rápido, tú deberías de ir con calma, calma, paciencia, cosa que aprendí yo, desde que tengo en la Arby, porque yo no tenía, nada de paciencia, vamos otra vez para allá, para que veas la ruta, que estábamos nosotros, por favor, métete, te estoy viendo, ok, dale, mira, Cindy, cuidado, Cindy, chequea, Cindy, conoce tu ruta, conoce tu ruta, mira, ya están las bicicletas, mira, nosotros estábamos por allá, ajá, dale, sí, dale, dale, que vamos con el último, ok, vamos entonces, al punto número 5, ahí la dejo, vamos, punto número 5, estás listo, aquí te voy, punto número 5, tenga sus documentos, al día, y listos, aquí vamos a extendernos, un poquito, porque, esto es importante, fácil, y, fácil, e importante, no puedes tener, tienes que tener, perdón, tu licencia, el seguro del Arby, ahí, lo debes tener, al día, con su tablilla al día, con todo en el día, y aquí viene lo más importante, no lo puedes tener escondido, un hueco, que necesitas tenerlo, sacarlo rápido, saca la licencia, saca la baña, si llevas mascota, tienes que llevarle los documentos, la mascota, sus vacunas, sus huevonadas, tienes que llevar eso, porque te lo van a pedir, en sitios sí, y en sitios no, plata en efectivo, que si necesitas, necesitas llevar, ya billetes de 5, de 10, de 20, no estoy diciendo mucho, pero tienes que llevarlo, si tienes un armamento, que deberías de tenerlo, ok, pero si es tu caso, que tú no tienes, si tienes un armamento, perdón, debes de llevarlo, y tienes el Conceal Me Weapon, vamos a suponer, yo tengo el Conceal Me Weapon, verdad, la autorización, para portar armas, sin embargo, yo no la llevo aquí, como los vaqueros, y voy manejando, la llevo aquí, para cualquier manera, meterle dos tiros a algo, si voy a la Florida, sí, si voy a la Florida, yo la tengo en la mano, a la mano ahí, voy manejando, y la tengo ahí a la mano, pero cuando yo voy a tomar viaje, a otros estados, yo prefiero, para no sentar, y todo es flojera, de no sentarme, a leer cuál estado sí, cuál estado no, si hay algunos que no se pueden, como hay unos estados, que no se permiten, yo te aconsejo, que agarres la pistola, y la saques, la enfundes, le saques el cargador, la pongas para atrás, la guardes en su maletica negra, y se supone que la guardes, en un cuarto, o un gabinete, que quede en el cuarto, atrás, bien atrás, bien atrás, bien atrás del volante, súper, si te para, usted está armado, sí, bueno papá, estamos aquí en el estado de Guayaguay, ya ganchas, para ver el arma, esa arma no está ahí, tiene un ticket, porque esa arma, tiene que estar su maletín negro, usted debería saber eso, porque yo no sé, si ustedes saben, cuando tú, compras un arma, y también cuando pides, el concienme weapon, a ti te llega un papel amarillo, que te dice, cuáles son los estados que sí, y cuáles son los estados que no, entonces es importante, que lo sepa, y no te vayan a agarrar, con los pantalones de abajo, aunque la policía, no se mete con un agente de RV, pero si tú andas en una picoco, un treli, y vas a 70 millas por hora, y rompe los cauchos, y vas a llegar a la policía, quizás el policía, bueno vamos a aprovechar, vamos a verificar la documentación, y te va a preguntar, ¿tú tienes arma? sí, ah, ¿y dónde la tienes? ahí cuando abre el trailer, está ahí en la escalera, ¿qué es eso? y está cargada, y está todo, si es de un estado, que no lo permite, te vas a meter en un gran problema, debe de verificar, nosotros, nosotros, eso no lo hemos chequeado, porque él decidió, bueno, si no estamos en Florida, la guardamos, y la guardas en su cajita, y la guardamos allá atrás, yo no me quiero meter en problemas, olvídate, mejor la dejo allá, ahora, si llegamos al sitio, y ya estamos estacionados, entonces, si la tiene ahí accesible, porque, gracias a Dios, no ha pasado nada, pero manejando, si paso por un estado, y no he escuchado nada, pero, mire, anótame, yo tengo que buscar el papel amarillo, para decir, si yo llego a un estado, si llego a un estado, que no lo permite, yo agarro la pistola, le saco al cargador, como dije, la echo para atrás, la guardo en su maleta, y la tengo ahí, y el cargador para un lado, y la viene para el otro lado, cuando a mí me van a parar, ¿está bien armado? sí, estoy armado, ahora, si estoy en la Florida, ya no papá, porque en la Florida, tengo que cocinarme hueco, y la llevo ahí al lado mío, yo voy manejando, y la tengo ahí, y ahora, en los estados que no, cuando, lo que dice Cindy es verdad, cuando yo llego, ya me estaciono, y veo que hay muchos, tú sabes, que se ve la cosa así, yo agarro mi pistola, la tengo ahorita ahí, la tengo ahí, donde la tengo todas las noches, en mi mesita noche, ella duerme conmigo ahí, nos besan, buenas noches, ahí la tengo papá. porque es que uno, uno nunca sabe, gracias a Dios, no he escuchado nada malo, no ha pasado nada malo, pero, pero el que intente, se va a llevar una gran sorpresa, por lo menos, en el caso mío, se va a llevar una sorpresa, tenemos una buena alarma, Fanny, tenemos una perra, también tenemos un perro ahí, que nos avise, que esa perra ladra, para toda la gente, entonces, eso es el punto, el punto número 5, ten todos tus documentos al día, ese era el punto número 5, el del arma, como dice él, tu licencia, tu seguro de carro, si andas con malas mascotas, si sales con las mascotas, ten sus vacunas al día, a veces te las piden, a veces no, y que estén accesibles, que cuando te la pidan, tú lo tengas ahí, porque a veces tú dices, no, eso no me lo van a pedir, porque todavía no me lo han pedido, en algún momento, te lo van a pedir, y entonces, bueno, si llegaste hasta aquí, déjame decirte, que estás graduado, felicito, felicito, la gente, felicidades, si llegaste hasta aquí, estás certificado, verdad, para que puedas salir, y cumplir con tu travesía, en tu Barbie, estás certificado, estás certificado, ahora, siempre que, que se me haya olvidado algo, se me, yo no, no creo, pero siempre, ahí tenemos buenas personas, que me dan unos buenos comentarios, como Miguel, fíjate, que una vez nos hizo un comentario, de Jota, también, siempre tiene unos comentarios, ahí, hay una gente que uno, yo no soy, de laína, porque ustedes lo están viendo en el sofá, con aire acondicionado, viendo televisión, y nosotros no están aquí, entonces, se les puede ocurrir, unaína mejor, entonces, todo es bien aceptable, nosotros aceptamos, muy buenas, los comentarios, haters, que hablen, lo que digan, lo que quieran, todo, 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 pueden decir, todo lo que les le hagan, eso no es problema mía, y a mí no me afecta, ni me quita el sueño, nada de esos haters, de los haters, de los haters, haters, pero yo creo que todo el mundo tiene haters, a mí no me molesta eso, a mí me pueden decir lo que les dé la gana, a mí no me importa, señora, a mí no me quita el sueño, ustedes, a mí, los haters, todo para ustedes, a mí ustedes no me quitan el sueño, ni mi felicidad, porque miren muchachos, les voy a decir algo, mi felicidad, depende, ¿sabe de quién? Lo dijeron, ustedes mismos lo dijeron, de uno mismo, exacto, mi felicidad no depende de Cindy, ni la de Cindy depende de mí, depende de mí, y ustedes a mí no me quitan, esos comentarios, ustedes pueden comentar, yo a veces me río, han comentado, y ustedes, de hecho no les gustó, no les gustó la vaina que pusimos aquí, bueno, los haters no tienen que seguirnos, nos pueden bloquear, nos pueden borrar, nos pueden hacer lo que les dé la gana, eso no me importa, este video es para las personas, que en realidad necesitan la información, hello, esto es para las personas, que realmente, les sirva esto, y que aprendan, y que coño, mira, haga, ah, mira, se nos olvidó decir aquí, se nos olvidó decir aquí, en el punto número, en un preámbulo, un preámbulo es, antes, cuando estés listo para salir es, debe de tener tu checklist, ah, también, si, siempre, si, porque hemos hablado tanto del checklist, debe de tener un checklist, siempre, de salida, siempre, y un checklist, de llegada, un checklist de salida, y un checklist de llegada, eso es importante, atención, checklist para toda vaina, para el jeep, tengo checklist, checklist para todo, yo tengo checklist para toda vaina, bueno, para otras cosas, vamos a hablar de eso aquí, porque pueden, ahí está Luca, ahí está Luca, viendo el video, no podemos hablar de ese tipo de cosas, entonces, checklist para todo, ok, bueno, vamos a dejarlo aquí, con los cinco puntos, antes de salir, vámonos, otra vez, camina por ahí, por las escaleras, por favor, tú, tú, Sidney, vamos a meternos por ahí, mi gente, como les he dicho, a todos, ruégalo, Sidney, ruégalo, ruégalo, Sidney, ruégalo, 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 ruégalo.